muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordar los como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de recopiladas principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio raro descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos atención este fantástico pack compuesto por una botella térmica y además unos auriculares por tan sólo 12,99 os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para recibirlo todo vale en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace se hace clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo fotos del producto breve descripción muchas y buenas valoraciones que es lo que tenemos que hacer por muy sencillo primeramente tenemos que venir tenemos que dar donde pone aplicar cupo vale por una parte y por otra parte le tenemos que dar aquí donde pone añadir ambos a la cesta vale cuando añadamos ambos a la cesta y nos descuenten ese cupón de dos euros nos va a quedar por 12,99 una de estas botellas del color que queráis y unos auriculares vale de la siguiente marca que os aparecerá ahí a continuación vais a ver que cuando lo que es en vuestra cuenta le dais a donde pone comprar ya vale os va a aparecer todo si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea me podéis dejar un comentario bueno vamos a hacerlo para que vosotros lo podáis ver por si las moscas y alguno que se pierde en el proceso vamos a hacerlo para que vosotros lo podáis vale bien tenemos que darle aquí vamos a ver vamos a volver a repetir el proceso vale para que nos salga todo bien le damos aquí donde pone añadir ambos a la cesta este artículo ya está en la cesta vamos a venir aquí en la cesta vale vamos a eliminar el resto de productos pero tenía que haber eliminado yo antes pero me siguen marcando aquí creo que ahora me aparecen sólo no ponerlo eliminar y eliminar y en principio ya estarían su total tres productos le damos a donde pone tramitar pedido vale entregar en esta dirección mismamente vamos a verlo auriculares tal vale le damos a donde pone continuar aquí veis que nos van a indicar usar 9,99 saldo promocional le damos donde pone continuar vale vamos siguiendo los pasos que nos van diciendo vamos a ver a ver a ver aquí perfecto esto y esto es que le hemos dado dos vamos a cambiar la cantidad y vamos a actualizar que es que ahí me equivocado bien ahora vamos a ver qué nos va a quedar en tan sólo 14,99 y no sé por qué nos ha aplicado el cupón citó vale así que vamos a darle de nuevo al cupón citó y vamos a ver aquí seleccionamos tamaño es que cuando lo haces en directo a veces vale perfecto cupón de dos euros aplicado le vamos a dar a donde pone añadir ambos a la cesta cesta y ahora es cuando los vamos a eliminar vamos a hacerlo todo de nuevo a ver si por una vez no sale todo de golpe vale vamos a ver seleccionamos primeramente la de 500 mililitros le damos cupón aplicado perfecto y ahora aquí le damos a donde pone añadir ambos a la cesta aquí le damos a donde pone tramitar pedido vosotros os va a salir bien a la primera vale enviar a esta dirección la mitad dos productos cual y aquí es donde nos ponen ya 11 99 saldo promocional y ya nos quedarían los 12 99 vale ha costado pero ha salido como veis la oferta es muy buena si tenéis cualquier tipo de problema de duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo en esta ocasión el producto vale menos de 29 no nos cobran gastos de envío aunque normalmente sí por eso en la descripción del vídeo os dejo el enlace a un vídeo de youtube de amazon prime y de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que no te cobren gastos de envío durante ese periodo nada más si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós